Vamos a adorarlo con todo nuestro ser Nuestro Dios es fiel, amen Aleluya Señor, eres fiel y tu misericordia Eterna Señor, eres fiel y tu misericordia Eterna Gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eterna Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eterna Señor Señor, eres fiel Señor, eres fiel y tu misericordia Eterna Señor, eres fiel y tu misericordia Eterna Gente de toda lengua y nación Gente de toda lengua y nación Aleluya Aleluya, aleluya Señor, eres fiel y tu misericordia Eterna 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 Oh, Jesús Eterna 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 Y el esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad.